... Muy buenas y bienvenidos de nuevo a esta tertulia deportiva de Ondalos de la Isla y de Radio de la Isla tras la contundente derrota del San Fernando de hecho la más amplia de la jornada, de todo más amplia de la jornada por 4 a 0 en su visita a Lucena hoy pues bueno, poco que hablar con respecto al partido, poco que contar pero mucho que comentar y que hablar respecto de lo que ocurrió allí en el partido frente a Lucena y para ello pues nos acompañan de las pocas personas que se han desplazado hasta Lucena ya que bueno, pues los resultados no acompañan a la ilusión de la afición desde luego no se está desplazando a estos lugares aunque sean cercanos nos acompaña en primer lugar José María Santos, Lele, bienvenido Buenas tardes También nos acompaña Manuel Prado, bienvenido, muchas gracias Hola, buenas Y hoy pues la primera vez que está con nosotros, por lo menos desde que un semidólogo está en la cadena Paco Rivero, bienvenido Buenas tardes Bueno, lo importante sobre todo, pues vosotros tres que habéis visto el partido yo puedo un poco pues hablar menos o juzgar menos La primera pregunta que me gustaría lanzar es si el resultado que se vio en el campo refleja realmente lo que pasó A ver, el resultado Está claro que con un 4-0 poco se puede decir, ¿no? El San Fernando lo intentó desde un principio parecía que estaban las fuerzas igualadas y yo creo que el San Fernando aguantó mientras pudo y en la primera parte pues... ¿Puedo ya desarrollar? Sí, sí, sí Vamos, digo por si... Y entonces pues parecía que la primera parte estaba muy igualada pero San Fernando lo intentaba pero no le salía nada En la primera parte Y terminó ello metiendo un gol Pude haber metido alguno más pero vamos, la primera parte sí estuvo igualada Pero no le salía la jugada No iba nada, no llegaba a puertas Salvo algunos tiros esporádicos de lejos La segunda parte comenzó con la misma tónica y tuvo la suerte el Lucena de marcar segundo gol de Cosme y ahí ya yo creo que el partido se decantó totalmente por el Lucena El San Fernando quería llegar arriba y no podía una impotencia y más o menos poco más se puede decir el partido El San Fernando no llegaba a puertas ni tuvo oraciones claras para poder decir que podíamos haber metido gol ni nada La lectura es fácil El San Fernando no es de otros partidos que sí hemos visto que ha podido hacer algo hemos dado en los palos hemos hecho algunas jugadas claras de gol pero este partido para olvidar Pues desde luego que sí que esta semana hay que empezar ya a sentarse en la olla Lorca de la cual vamos a hablar a continuación pero bueno, en cuanto al partido imagino que la lectura que dais tanto uno como otro se le ha parecido Bueno, yo para mí ya lo hemos comentado antes para mí el resultado me parece demasiado abortado No ha sido tanto mérito el Lucena ni tanto desmérito el San Fernando para jugar cero Está claro que no realizamos un partido para ganar pero tampoco para un 4-0 Yo creo que ellos tuvieron no decir suerte pero sí la verdad que tuvieron tanto porcentaje de efectividad cuatro jugadas de peligro las materializaron que se pudo hacer algo más seguramente se pudo hacer algo más pero la verdad es que un recito a 4-0 no deja decir que el partido fue tan malo por parte del reverendo Manuel Yo comparto en parte lo que dice Lele y la verdad es que el Lucena no hizo tantos méritos como para meter cuatro goles pero metió cuatro goles esa es la realidad del partido El San Fernando no hizo méritos para meter ninguno eso también es la realidad del partido San Fernando no creó peligro como para que viéramos como decía antes Rivero en ninguna ocasión donde pudiéramos gritar hui porque el hui más alto que hubo fueron dos tiros uno de Juaje que salió por arriba del larguero y otro de Molinero al final es una falta que fue un ensayo de rugby donde fue el balón Bueno, también hubo uno Manolo perdona que el portero por poco se metió el gol solo Sí Que fue la más clara nuestra Fue la más clara Es curioso pero fue la más clara Una sesión Una sesión Una sesión Fue una sesión que es del defensa Exactamente Exactamente Que le dio con la izquierda y no era zurdo y casi casi Ahí dijimos Uy Qué lástima Pero bueno ya vamos perdiendo tres aceras Bueno lo que pasa es que no, era el primer tiempo El primer tiempo Era el empate Lo que pasa es que como decía Lelen cuatro jugadas puntuales donde la defensa nuestra no está afortunada nos meten los cuatro goles porque el primer gol viene de un fallo de pérdida de balón en el centro del campo un tiro a puerta de estos dos que salen dirigidos hacia el banderín de córner y que se encuentra a un jugador nuestro libre perdón a un jugador contrario libre de marca y que nada más que tiene que empujarla y después yo en los tres goles restantes tenemos un portero muy grande nos salvó un gol clarísimo en un uno contra uno con el delantero centro pero en el centro del gol del segundo gol yo creo que se podía haber quedado con ese balón balón en el área pequeña donde salta por él y no da bien con el puño y deja solo al delantero para meterle el cabezazo en el segundo en el tercer gol creo que fue el de Gato que hizo por la derecha que le pasó al extremo derecha le hizo una vaselina por encima centrando en vaselina fue una jugada preciosa y la enganchó también delantero centro que estaba solo y yo creo que en el remate de fuera del área también no es por echarle la culpa al portero que no debemos de echarle la culpa porque todo el equipo estuvo mal para ser responsable desde el primero hasta el último pero yo creo que el portero en esa jugada podía haber hecho algo más pienso yo no soy portero no he jugado yo creo que sí que le cogió un poco pero cuando todos veíamos que iba a tirar porque fue un gol casi calcado no igual pero muy parecido al que nos metió el no sé fue el palo que empezó a coger no perdón el Cádiz que empezó a coger el balón bum 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 empezó a sortear este ni sorteaba porque no teníamos defensa sino que iba solo 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 llegó al borde del área la gente le dijeron que tirara tiró salió el balón al centro de la portería y se coló yo creo que no hizo tantos méritos el Lucena para meter cuatro goles como bien ha dicho el Lele pero la realidad es que lo metió pero es que San Fernando no hizo méritos ni para meter uno siquiera entonces bueno ahí está la cruda realidad yo creo que ahí es donde hay que apretar un poco las clavijas y apretar un poco las tuercas pues hablábamos y si volvemos un poco por un punto en un punto en el partido que como decimos tampoco da mucho que hablar porque San Fernando como bien comenta Manuel pues no hizo mucho para tener que comentar si analizamos gol por gol como bien ha hecho Manuel Prado y empezamos por el primero a mí me da la sensación de que a pesar de que bueno el gol llega de un disparo desviado Juan Gese como un poco la marca en el gol de Javi Salero porque la parece de atrás no lo ve venir estaba solo estaba solo no cae de duda que estaba solo no lo vio venir se descuidó no lo marcó pensó que el balón iba fuera no lo sé pero lo que sí es cierto es que el delantero estaba solo reclamaron fuera de juego bueno habría que ver lo que lo que es un poco extraño el primer gol fue casi calcado a uno que nos metieron contra el palo prácticamente igual ve el balón lo deja pasar y está Salero igual que pasó creo que fue un igual prácticamente por decir esa jugada parece ser que se repite mucho en el zona grande no sé por qué esos balones no se deben dejar pasar porque evidentemente el delantero busca el hueco que deja la defensa para clavarla y así fue Javier Salero que de eso decía era de los que decía Pepe Macego se quería tener más cuidado y también marcó ese gol también ¿estuvo dándole dolor de cabeza a los laterales como aquí en la ida o llegó? no pues tanto aquí en la ida tanto como aquí no pero no hay más quebradero de cabeza yo delante de los centros que es un tanque de dos metros de grande por cuatro de ancho y lo que es cierto es que ya quisiera mucho equipo tenerse delante de los centros tío más luchador creo que es suplente creo que es suplente lleva 12 goles 12 goles pero está de suplente ahora por lo menos por lo que decía allí en la gala lleva 12 goles creo que es mayor ya creo que tiene yo en el campo lo que sí ve más de 30 tiene seguro es que Lucena se veía muy bien plantado en el campo y con dos cositas tres, cuatro toques que daba se colaba y tenía una jugada de gol nosotros nos costaba un mundo y yo sé si era por lo bien plantado que estaba en el campo evidentemente ellos están arriba y nosotros estamos abajo por algo ellos son un buen equipo está muy bien conjuntado yo más bien diría que es un equipo bien conjuntado nosotros esta temporada no es igual que la temporada pasada la temporada pasada teníamos un equipo más bien hecho ahora no ahora tenemos problemas en la defensa tenemos problemas en la delantera siempre estamos cambiando de jugadores y no tenemos un equipo hecho un equipo que es lo que nos pasó el año pasado que conseguimos tantas victorias seguidas que ahí nos llevó arriba el año pasado conseguimos conjuntar un equipo y tenerlos ahora ayer la delantera se van poniendo gente nueva tienen que ir acoplándose estamos haciendo una pretemporal dentro de la temporada y claro son basta que después hay que ir analizándola que es lo que nos está yo creo que es lo que nos está pasando este año también yo creo que también una de las cosas pienso yo que está un poco fallando últimamente es el centro de campo yo creo que el centro de campo hemos estado huérfanos con todas las elecciones que hemos tenido no ha faltado caña falta Carlito claro ayer salió Carlito fue muy bien la verdad es que fue uno de los destacados peleó bastante los dos mejores jugadores fueron Carlito y Iván Guerrero Iván Guerrero se partió se batió el cobre y la verdad que no lo hizo mal no lo hizo mal pero no terminamos de llevar el balón hasta el área o sea de crear peligro dentro del área empezó bastante bien Zafra desbordó un par de veces lo vieron venir le dejaron ya un recao en la primera jugada y en la segunda yo creo que en la segunda se lo dieron después salió este chaval molinero yo creo que está un poco de tono físico todavía abajo porque no está pero que que sí le vi un detalle que es que desborda el defensa va a buscar al defensa lo encara e intenta desbordarlo y casi siempre lo desbordó lo único que pasa es que claro que todos estos jugadores que tienen esa facilidad en el desborde después quieren seguir a más y llegar hasta dentro de la portería con el balón y eso muchas veces es complicado y se debe soltar el balón antes pero a mí la verdad que las maneras me dieron pero yo creo que este año el talón de aquí me pienso que que es así es el centro de campo la solidez que teníamos el año pasado en el centro de campo no la tenemos este año la solidez que decía antes Rivero que tenía el equipo cuando salía a jugar fuera que tú veías que a lo mejor no era capaz de ganar pero era imposible de que perdiera porque tenía una solidez en el centro de campo y en la defensa la defensa era bastante contundente fuimos de los menos goleados en fin que no han podido cambiar tanto esos jugadores de esta hora pero claro si nos ponemos a mirar qué va a hacer el domingo el míster para componer la defensa un problema con Germán lesionado el otro lesionado el otro lesionado el otro expulsado los cuatro centrales prácticamente tiene que hacer que improvisar una defensa como la que improvisó ayer al final con Iván Guerrero y con Peregrina no es más que Iván Guerrero para que se que se habitúe a cualquier puesto que lo pongan la verdad es que ayer dio un partidazo porque se batió el cobre durante todo el partido y yo creo que ese es el problema como decía Rivero hombre tenemos una ventaja tenemos una ventaja que a pesar de los cuatro goles a pesar de haber perdido ayer a pesar de perder el otro día en Cádiz estamos donde estábamos y no estamos lejos pero claro estamos sufriendo el mismo síndrome pienso que la temporada pasada la temporada pasada estábamos ahí en la pomada del ascenso de jugarnos la lilla pero no rematábamos y este año yo creo que estamos igual no acabamos de rematar porque si ayer hubiésemos ganado nos poníamos el décimo tercero en la clasificación o sea que pegábamos un empujón hacia arriba bastante importante en esta categoría tú ganas dos otros partidos y te pones yo creo que yo creo que ahora mismo los jugadores pienso que están un poquito faltos de confianza en ellos mismos y ahora lo que necesitamos es inculcarles esa confianza que yo creo que le corresponde al entrenador de que no son tan malos como el resultado de ayer puede dar ni como el partido de este ya que para mí fue otro partido nefasto ni somos tan buenos como el partidazo que tuvimos en Cádiz pero que realmente creo que hay que aunar esfuerzos y tirar para adelante que es lo único que nos queda la falta de confianza se nota cuando Adrián Gallardo se queda franco para tirar a gol y no tira la esa al lado otro jugador por ejemplo como le pasó el día de Iván Guerrero cuando era el Cira porque estaba ya en la última que tenía que empatar pegó y metió ellos tiran de 30 metros la clave esta es la seguridad la autoconfianza si Adrián Gallardo no tenía confianza no tiró y se la echa al lado cuando tenía franco para tirar ahí se nota la confianza que el equipo no pide además no la echa al lado pero una pedrada al lado o en Cádiz que dice tú ¿cómo puede jugar también como jugamos en Cádiz? ¿no? los partidos que hemos visto que ha podido ganar y estos partidos así como de EFIS ahí este que prácticamente es calcado prácticamente casi igual no sé eso es lo que me deja un poco raro porque dice tú esto no es no tenemos la regularidad y sobre todo Rivero sin ver un rival enfrente que te apabulle porque mejor partido hizo el Lucena el año pasado cuando nos empató cuando nos empató perdón no nos empató cuando perdimos en el último minuto perdimos 2 a 1 en el último minuto que este año el año pasado el Lucena nos estuvo apabullando todo el partido tirando balones arriba gente grande rematando de cabeza nos merecimos sacar puntos allí efectivamente y jugamos nosotros mejor y este año sin apabullarnos en 4 jugadas puntuales 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 tranquilos jugaron tranquilos jugaron mejor y nada en lo que estaba de acuerdo lo estábamos comentando antes de empezar el estudio en lo del 11 que no se mantiene un 11 no se puede mantener claro es que semana tras semana hay que modificar todo o sea que vemos que lleva muchos partidos y los dos hombres importantes como son Germán y Paco Borrego que sacan las jugadas desde atrás y por eso ayuda al centro del campo a desarrollar huevos porque bueno les habilita mucho más espacio claro que ocurre ahora tenemos el problema del centro del campo Carlitos se incorpora pero tenemos la vaga de Ocaña y como ha dicho bien Manolo Carlitos a mí bueno aparte que me alegró mucho por él porque él se lo está currando día a día en los entrenamientos y lo ha sufrido bastante el tema de su recuperación se le ve con ganas incluso en un momento puntual que le dieron un par de tarrascazos lo vi coger ahí y la verdad que lo llevamos las manos exactamente estábamos todo el mundo asustado ¿no? y ahí ¡uch coño! otra vez pero no el tío que mal él entraba al choque un jugado que viene de una doble lesión como ha tenido él que entrar a la pelota al choque saltar a mí me gustó bastante Carlitos ayer y además cuando cuando lo retrasó un poco más Pepe que lo puso de pivote detrás el segundo tiempo estuvo conduciendo el balón lo que pasa es que en cuatro contraataques cuatro jugadores puntuales esas tres yo creo que cuando fallan fallan casi en general fallan casi todos y cuando están bien están bien casi todos o sea que es una labor de equipo por eso te digo yo lo de estar con un día te da todos tan bien y otro día están casi todos mal es que no yo creo que mucho de eso tiene que ver con lo que hemos estado comentando están muy fallones lo ves tú muy fallones ese día yo creo que la desconfianza que tienen en que cuando nos metemos en esa dinámica de perder puntos es complicado y yo creo que esa única confianza te la da el que pueda ganar o sea yo me imagino que si el sábado somos capaces de ganar la olla de Lorca que bueno al fin y al cabo son 11 contra 11 y que hasta ahora los mejores partidos han sido los más complicados pues a lo mejor podemos podemos coger un poco más de moral porque se le ha ganado el líder porque realmente tenemos un calendario bastante negro bastante negro en el sentido de que viene el líder vamos a jugar al campo del segundo después no sé quién es el que viene vamos a Melilla o sea que realmente en el mes de febrero se pueden decidir muchas cosas yo creo que eso los jugadores deben de tenerlo presente hay que dar dos de pecho en este mes porque tenemos un calendario bastante fastidioso para que no nos metamos en el pozo del descenso que ahora mismo no estamos pero que cuando te metes ahí ya hasta los equipos te tratan de otra manera cuando tú llegas a los estadios o a los campos parece que somos unos mindundis porque estamos en la cola de la clasificación yo creo que hay que espabilarse porque este mes es crucial los jugadores yo que vi que solo está con el equipo y vea los jugadores tienen unas ganas y eso de los partidos no ocurre lo que estás diciendo hay una falta no de confianza porque ellos tienen mucha confianza en sí mismos lo que pasa claro es que hay un problema de que estamos en una zona como ha dicho antes Paco que no lo mismo está arriba que está abajo si se pierde desde arriba no pasa nada y si se pierde abajo es complicado los jugadores tanto en los entrenamientos como en el viaje y tal tienen esa función pero yo creo que hay un poquito de ansiedad puede haber un poquito de ansiedad no miedo 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 pero esas responsabilidades de perder porque los jugadores hasta cuando íbamos 2 a 0 todavía los jugadores se chillaban animándose unos a otros o sea que todavía estaban teniendo fe pero sabían que también había el problema de que cayera el tercero como así fue cuando van 2 a 0 mete un gol y te mete en el partido otra vez sí, sí pero claro es que se va complicando pero creo que la gente tiene el cuerpo el tercero hasta con el 3 a 0 todavía todavía no se veía ayer no se veía esa impotencia yo leí mucha impotencia ya San Fernando con el 3 a 0 se hundió ya con la expulsión de San Bruno ya se vino abajo del top y ya desapareció y yo creo que los jugadores querían lo mismo que queríamos nosotros que pitara al árbitro cuanto antes y se dejara de historia y acabar aquello porque aquello era un martirio ya no había posibilidad no se veía posibilidad no porque estuviera creando peligro no porque se ganara con Diego porque con Diego le ganamos al palo pero si te das cuenta Paco en el momento que expulsan a San Bruno que es una de las cosas que yo este año también he visto en el equipo tuvo que traslocar el equipo tuvo que pasar y van a la defensa pero existe mucha distancia entre la delantera y la defensa no hay un enlace en el centro de campo efectivamente yo lo estoy notando este año eso mucho que hay mucha diferencia mucha distancia física entre la delantera y la defensa la defensa es la primera línea del centro de campo que está pegada la defensa es cierto que estábamos con 10 pero si por lo menos lo que yo he venido observando esa situación que decíais antes del Lucena en el campo que se veía bien situado nosotros la hemos perdido muchas veces en el transcurso del partido la hemos perdido después tuvo que quitar Herrero del centro de campo ponerlo de lateral o sea que se trastocó todo el equipo ya que yo era para que se pitara el final y nos fuera pero realmente yo vuelvo a repetir lo de antes a pesar de todo estamos donde estamos y no estamos mal y no estamos mal porque estamos a tiro de piedra de poder hacer algo pero que no nos vaya a pasar como lo haya pasado cada vez menos tiempo y fundamentalmente porque tenemos un calendario ahora bastante complicado y el margen de perder partido se reduce 3 o 4 partidos perdidos más más no podemos perder no no y en casa no se puede perder ni un punto en casa no se puede perder ni un punto ahí es donde está la clave de hecho quedan 14 jornadas a 3 puntos por nada pues 42 puntos ahora mismo con 23 la salvación de los amos que estaba la temporada bajada creo que estaba en los 42 más o menos pues la mitad de los puntos prácticamente hay que hacer pues volviendo un poco al partido y antes de acabar con el primer tiempo que no dio mucho más que hablar la lesión de Zafra para los que no lo hayamos visto ¿cómo fue y qué pinta tiene para el resto del tiempo? bueno fue en el tobillo en el tobillo y fue un golpe que le dieron pero más bien se dobló el tobillo también al caer y eso fue lo que él hizo que ya no podía seguir el partido o sea que yo no sabía decirte porque no soy experto en el tema pero depende del grado de hincha que tenga porque lo que tiene un hincha de tobillo depende del grado que tenga y tiene una conducción pero que le provocó una torcedura del tobillo porque el poco tiempo que estuvo le dieron para ir pasando con mucha sutileza pero estuvo más tiempo en el suelo que jugando porque le dieron el detalle de que se encaraba y que se iba y fueron por él de hecho cuando salió Molinero la segunda jugada que hizo ya tenía tres tíos al lado y no lo dejaban ni moverse porque se veía es más hubo un comentario en la gente que estaba al lado nuestro en el palco que cuando yo a diez minutos el chaval le dijeron este ficha es nuevo y lo vimos y dice este tío es bueno no lo sabemos porque nosotros no es la primera vez que lo vemos pero este tío es bueno este tío tiene buenas eran un par de galladores que estaban detrás en el palco y claro también tenía gente encima yo el momento de la lesión exacta de este hombre no lo sé porque ya te digo que estuvo más tiempo en el suelo que jugando totalmente con muchas sutilezas eran entradas muy sutiles porque el árbitro ni sacó tarjeta siquiera el árbitro ayer la verdad que no estuvo mal ni estuvo bien lo que yo comenté en el banquillo era que al menos estos tipos de forcejeos empujones no lo solía pintar lo mejor que hizo el árbitro es un estilo Kroos Gómez porque me dio una alegría tremenda y además hice una cosa mal porque yo dije de aquí salimos con Zaygold yo demasiado tiempo de respuesta pues me dio una alegría tremenda aunque perdíéramos cuatro o seis dio dos minutos y yo técnicamente como árbitro tendría que haber dado más efectivamente yo cuando me digo mira menos mal que no va a echar un cable ahí porque nada más que con los cambios ya era tres con la expulsión era cuatro y con una que creo que de cuatro a cinco que podría haber de hacer tranquilamente pues Zafra bueno lo que estaba comentando es que se llevó bastante por lo menos buena señal hablando de los pichajes un poco sí yo te digo una cosa yo hasta ahora de los pichajes que se han hecho el que más me ha sorprendido gratamente ha sido Zafra hasta ahora no dudo de la calidad de de José Lito Vega no dudo de ella estuvo aquí una temporada con nosotros pero hasta ahora no ha entrado dentro del equipo para poder decir que bueno que es un fichaje un refuerzo en el fichaje que hemos hecho con él Adrián lo conocemos ya tampoco ha tenido una continuidad como para poder decir que perdón para poder saber para poder decir que va a dar un buen resultado y que va a engarzar bien y el chaval que salió ayer el molinero bueno pues yo la verdad es que me gustaron las maneras es cierto que estuvo muy poco tiempo en el campo y no dio ocasión de ver el resultado que va a dar pero lo que no cabe duda es que bueno que maneras al menos tiene encarar se le ve con descaro le coge el balón y se va a buscar defensa no se esconde con el balón sino que y le quema el balón en los pies que muchas veces este año nos está pasando eso nos quema mucho el balón en los pies y queremos soltarlo cuanto antes y lo hacemos mal mal algunas veces tarde y otras veces demasiado pronto y yo creo que bueno que a lo mejor con este hombre con estos fichajes podemos conseguir hilvanar un conjunto un equipo como decía Paco y que se pueda mantener en la alineación por lo menos unos pocos de partido juntos ¿lo veis también a Zafra como dice Manuel? ¿lo veis titular? yo sí Zafra yo lo veo titular además de los que han llegado es el que más está destacando no de verdad como este es evidente no estoy obvia pues además de los mejores contrapados tiene rapidez tiene control tiene centro tiene tirando la falta también o sea que es completo y en que entró fue Cristian por cierto tirando la falta me gusta mucho José Vito Venga le pone mucho peligro a la falta a las faltas laterales le pone peligro acuérdate el que tiró la falta el otro día fue Zafra no él tiró una falta aquí con el palo que la tiró desde este lado de aquí Zafra en el gol en propia meta creo que es José Venga no Zafra Zafra no no la falta esa no me refiero yo yo a esa no me refiero yo me refiero una en el primer tiempo en esta portería de aquí que tiró a José Vito Venga que las tira a media altura ahí al centro del área que pasan por delante de la portería yo tiró una falta que Iván creo que le quitó a Carrión que estaba detrás y hubo ahí un malentendimiento porque podía haber rematado mejor la falta de esperando y creo que fue no sé quién tiró la falta yo creo que fue José Vito Venga pues que entraba en su lugar como decía era Cristian y no haber hablado penas de él me da la intuición de que tampoco participó mucho no Cristian en el tono de todos los demás de ayer yo no destacaría nada más a Carlitos como lo hizo ellos Carlitos lo intentó un poco más pero vamos que yo en general ayer no quiero ni destacar a nadie porque el equipo en general estuvo todo lo intentaron pero ninguno consiguieron irvanar jugadas yo creo que lo he dicho pero una cosa es intentarlo y otra que no yo creo que Carlitos hizo un partido bastante decente y sobre todo con punto honor con lucha con ganas de comerse el balón Iván Guerrero por la verdad que tiene como está ahora mismo fue el que tiró para adelante ayer y el que le chillaba a su compañero y el que realmente para mí fue el más destacado llegamos al segundo tiempo porque la primera no dio para mucho más y como bien decía Manuel pues el 2-0 a mí también me da la sensación de que se la come Valle ya Manuel lo ha dejado claro en cuanto a Paco léele como lo viste el segundo el segundo no el segundo gol de Valle un córner bien trabajado porque el córner estaba con malas ideas tirado al segundo palo muy trabajado porque eso estaba estudiado y ahí estaba el que tenía que estar al segundo palo sabían que tirando así el córner el que la tiró lo tiró toda la de la ley es más en esa jugada no sé si se acordáis en esa jugada el delantero un delantero le dice al entrenador lo que van a hacer y el entrenador te pone a hacer señas así chillándole a los jugadores haciendo señas así y el tío que estaba atrás el que meterlo yo yo estoy portero y yo me ponía siempre más bien en el segundo palo y salía para adelante porque siempre si te coges delante para atrás te la clavan por detrás pero hay que estar en esa jugada claro hay que estar allí y hay que jugar el portero siempre más para atrás en el segundo palo la de venir lo que pasa es que ahí no ha acertado a pesar ya digo de la altura son jugadas puntuales que en ese caso pues lo has metido ellos y ya está también hizo después un paradón uno contra uno salvo dos goles salvo dos goles no de eso es de los mejores y es una de las cosas que salvo el quinto salvo el quinto también está haciendo por eso sí está haciendo de los mejores últimamente y nunca suele fallar cuando falla también es un poco muestra de cómo está el equipo en el partido pero o sea así de cuatro falla dos y mete una o falla tres y mete una y es un fenómeno claro el portero de cuatro no puede fallar pues así pues enseguida vamos a volver vamos a seguir con el segundo tiempo para ir terminando con el partido y sobre todo mirar hacia adelante porque el partido de Lucena pues bueno no nos deja muy bien sabordados que enseguida volvemos nos vemos en pues de vuelta en un de los La Isla y en Radio La Isla desde Cafetería Giovanni hablando de todo lo que aconteció durante el partido del segundo tiempo ya nos quedamos después del 2-0 después del 2-0 intenta reaccionar Pepe Masegosa con un cambio además un poco revolucionario entra Gallardo se va a Juárez y recompone todo el equipo si ya y a partir de ahí ya intentó el mister que era un poquito era una apuesta arriesgada evidentemente una apuesta arriesgada evidentemente el quitar un lateral y meter a un tanto acento al final tampoco salió la historia pero vamos se le vio las ganas de intentar ver si de alguna manera se podía pero ayer no era el día y además se dio cuenta enseguida del cambio el entrenador contrario y sacó a Gato pero sacó a Gato porque ellos buscaban la contra a la rapidez de Gato ayer ya era verla venir era verla venir ellos tampoco hicieron mucha yo creo que el fútbol Fernando tuvo un poquito una luz de poder meter el 2-1 y meterse en el partido pero fue cuando pudimos haber metido el gol este entre la falta y algún momento que tuvimos un par de ocasiones ahí por decir algo y tiró Iván también tiró de lejos creo y de acercarse no fue muy fuerte pero pero vamos poco más excepto Gato que estaba sonando durante el mercado de invierno ¿cómo estuvo? el que participó en un gol y todo pues rapidísimo ese tío tuvo rápido hizo una jugada corriendo rápido pero vamos yo sigo opinando que Gato es un futbolista de bueno entender de modestia técnica jugador de 15-20 minutos más allá no, no, no eso está claro pero es que si es un jugador rápido tú no puedes estar todos los partidos corriendo como evidentemente ayer hace tu primer partido vamos no sé si todos los partidos lo jugarán igual pero vamos pero que allí vamos no estuvo mal yo tampoco estuvo para tirar cohetes ayer hizo dos o tres jugadas brillantes hizo una jugada Manolo Manolo ¿te acuerdas de lápiz? ¿te acuerdas de lápiz? ¿te acuerdas de lápiz? sí porque lápiz era rapidísimo era un jugador que salía y la liaba pero no era jugador de todo el tiempo no, no jugaba del banquillo la gente lo pedía ¿te acuerdas? sí, sí salía cuando en aquella época y resolvía el partido porque era un jugador rápido pero no era vamos tú no puedes estar no podía ser constante tú no puedes estar corriendo como un condenado por el partido porque eso tiene 20 minutos y medio no, y además te digo una cosa que normalmente estos jugadores que son rápidos que driblan y que se encaran al defensa y se van el defensa le coge las vueltas de gira el defensa sabe ya dos veces que no ves irte la tercera no te va porque te va por fuera y ya está ¿sabes? ahora, ayer hizo una jugada que hay que reconocer tuvo un poquito de suerte pero le hizo un quiebro a Jorge Herrero en la línea de corne hizo la gente ¡uh! es que fue el público todo la grada todo la grada hizo ¡uh! es que fue una jugada fue curioso porque la grada entera es que no se esperaba es que era imposible físicamente que se fuese el jugador como se fue además Jorge que sufre un poquillo en el lateral ¿no? sí, hombre aunque se adapta también como Iván Guerrero pero se nota cuando está en el lateral se nota y además si tiene un delantero rápido es que hasta ahora el entrenador quitó al 7 antes de sacar a Gato quitó al 7 el 7 fue al 11 me parece lo quitó y entonces claro Juan G se quedó un poquito la banda de Juan G se quedó un poquito de suelta ¿no? no había gente y por eso puso Jorge Guerrero detrás pero salió al Gato y el Gato no había el Gato lo menos faltaba costaba la cosa oye pues el movimiento de fichas en los dos banquillos antes de la expulsión de San Bruno antes de irse a Envi nos metería en el tercero un desahuste en el que San Bruno pierde la posición un poco Pérez le sale la cobertura y entra completamente solo atrás es esto de lo que estábamos hablando también al principio de la tertulia que la seguridad defensiva esta que había antes no se está transmitiendo ahora y en esta jugada yo creo que es una de las que más se puede ver muchos movimientos y entra solo uno desde atrás San Bruno también se ha llevado mucho tiempo un gran que antes ahora ha entrado de nuevo lleva dos partidos y volvemos a lo mismo siempre nunca juega en la defensa los mismos y ahora hay modificaciones con las cosas de las lecciones San Bruno ni Pélez pues a ver pues nos ha encontrado una papeleta buena para Domingo yo creo que la molestación a Pélez fue un poco también Pélez es un jugador muy un carácter muy fuerte pero la verdad que el que el número nueve creo hubo también muchos partidos partidos buscando la la el enfrentamiento con él y en aquella jugada bueno yo creo que estaban los dos allí vamos discutiendo más y tal pero vamos en todo caso tiene que haber molestado a los dos futbolistas nunca solamente a Pélez tampoco era tanto con el futbolista no puede hacerle nada exactamente además era a la espera de una falta que van a tirar de la banda izquierda yo creo que se excedió un poquito la tarjeta era para los dos obviamente yo creo que ahí se excedió un poquito el colgado lo que pasa es que en esa jugada siempre los árbitros pintan a favor de los delanteros siempre le sacan la tarjeta al defensa por lo que sea no sé si es por el costumbre que tenéis o que teníais los árbitros pero siempre que hay alguna leña con defensa a un delantero el culpable siempre es el defensor hablando de tarjeta y teniéndote aquí la expulsión de San Bruno Pepe decía que no había mucho que decir aunque en la segunda podía ser un poquito más rigurosa pero tampoco porque ahí hay un forcejeo y claro ahora no sé si exactamente el delantero creo que agarra un poco a San Bruno y San Bruno también cae porque caen los dos y lo que pasa es que después San Bruno se lleva al defensa al suelo entonces claro podemos aplicar lo que ha dicho Manolo ahora mismito claro quien controla el balón el delante es quien se lleva es capaz entonces claro aplica siempre el defensa el que tiene la mayor pérdida nunca se amonesta al que importa al balón sino al defensa exactamente al que entra además en la jugada cuando el delantero sobrepasa al defensa San Bruno está cayendo se levanta se incorpora un poco con el brazo y con la cabeza y con el brazo engancha al delantero entonces el delantero cae se tira es que tiene que caerse claro San Bruno aunque se echa la mano a la cabeza el árbitro no se cree que ha sido con la cabeza y el tirón pone esa gran pues esa expulsión nos va a complicar bastante como ya hemos comentado y bueno expulsión esta de San Bruno anteriormente de Ocaña llevamos dos o tres partidos que voy a parir un poquito esa sangría pero esta temporada muchísimas expulsiones yo no sé si recordaréis temporada por el fin ahí prácticamente por partido terminamos con uno menos por lo menos yo creo que ha habido dos expulsiones que se podían haber evitado yo creo que esta de San Bruno no se podía haber evitado porque han sido dos tarjetas amarillas yo creo que la entrada la tarjeta roja de Ocaña yo creo que esa se podía haber evitado además con la veteranería que tiene Ocaña ya de no entrar en provocaciones en un partido que sabes que tiene una tarjeta y la otra de Germán hace dos o tres partidos creo que también se pudo haber evitado yo creo que eso deben de tenerlo en cuenta los jugadores también porque oye estamos jugándonos lo que no estamos jugando si realmente no somos capaces de mantener un equipo Germán está ahora con cuatro amonestaciones y ha grabado con las barras con cuatro con cuatro con cuatro con cuatro con cuatro con cuatro ¿quién está con cuatro? pues que ha grabado las otras y es lo que tenemos tantas bajas entre expulsiones pero en línea que tiene cinco y leccionado no puedo guardar entonces tampoco entonces Germán Germán dice que estaba con cuatro PL con cinco ¿hay alguno más que también sepa que está percibido? a los cintiñe de cabeza no me acuerdo yo creo que no yo creo que era el PL era el que estaba a percibido pero claro es lo que comento es un poco raro es la tensión a lo mejor que tienen los partidos y creen que hace que sean tan informados yo creo que más bien es cuando no te salen las cosas cuando se ponen la impotencia es la reacción es que eso es inevitable jugador está en el campo y está a 200 por hora y suele pasar estas cosas que cuando tú no te salen las cosas le pasó lo que pasó a Ocaña el otro día analizando un poquito el partido de manera general ¿creéis que se ha llegado a ser de menos a Ocaña en este partido o simplemente ha fallado el equipo entero? hombre yo voy a decirlo mismo el equipo siempre le faltan y Ocaña con Ocaña allí en el campo hubiéramos hecho algo más no lo voy a decir porque eso no se sabe pero está claro con Carlitos y Ocaña está claro que que es un jugador que es importante en todo el esquema de Redo Benando y con Carlitos al lado muchísimo más yo el tema de Carlitos y Ocaña siempre lo he visto que el equipo funciona mucho mejor mucho mejor pero claro que Ocaña estuviera allí en el campo no estuviera en el campo no creo que fuera un tiempo más la única vez que hemos visto a Carlitos y Ocaña es en Guadalajara la única vez que nos hemos visto juntos esta temporada creo exactamente y ganamos y ganamos pues pasando un poco ya del partido se os parece hemos hablado ya un poco de cómo llegaban los fisajeres de cómo llegaba Belmore Nero cómo llegaba Josebega Zafra Gallardo y también antes de entrar lo estaba comentando en mi opinión ha venido muchos jugadores de banda muchos jugadores de arriba y hay líneas que están fallando que están cayendo y lesionados que no se han reforzado ¿estáis de acuerdo con la manera de haber reforzado el equipo o creéis que se puede haber extraído de otra zona? yo pienso que el equipo se ha reforzado en medida o bajo los pronunciamientos que hayan tenido el cuadro técnico yo creo que será lo que han pedido yo siempre he escuchado al entrenador decir que necesitaba jugadores de banda que desbordaran y que entraran y sí también es cierto que le he oído decir que cuando menos necesitaba un centrado eso sí se lo he oído también decir y algún que otro jugador que le hubiera cambiado que le hubiera eso pero bueno estamos a la altura que estamos de la temporada se tiene el presupuesto que se tiene y tampoco se puede pedir todo lo que se quiere ¿no? se puede pedir pero que te lo puedan dar es más complicado ¿no? pues evidentemente el defecto principal que hemos tenido durante toda esta temporada ha sido que no entrábamos por las bandas que no éramos capaces de crear juegos por las bandas y que no éramos capaces de rematar esa jugada que se pudieran crear ¿no? entonces bueno se han traído jugadores de banda se han traído un delante al centro para poder rematar y bueno algún jugador de banda que puede jugar también en el centro de campo ¿no? yo creo que que a lo mejor el entrenador hubiese estado mucho más contento si se hubiese traído también un central ¿no? pero no cabe duda de que con los miembros que tiene yo creo que hay suficiente para poder hacer un buen conjunto yo cuando voy a un campo por ahí los directivos locales o visitantes de este caso siempre dicen lo mismo o sea que ellos valoran la plantilla que tiene el superando y obviamente a los dos se explican por qué estamos en esa posición y segundamente que ellos analizarán futbolista por futbolista y ven que la plantilla es mejor que la del año pasado sin embargo los resultados no están acompañando como el año pasado o sea que yo el equipo creo que está bastante compensado o sea le faltan unos esos los técnicos lo que tendrá que decirlo pero a mí personalmente bueno los fichajes me han parecido bastante bien yo creo que todavía están por esos futbolistas están todavía por demostrar por el tema porque se ha fichado yo creo que cada uno tiene una calidad bastante demostrada y yo creo que terminarán y lo que dice Manolo Alte el año pasado funcionaba la defensa y de eso el único diremos fichaje bueno ha sido dos fichajes se fue verdú de la defensa el único que se fue de la defensa verdú por Juanjer y encima fichamos a Pellegrina que era un gran defensa que Pellegrina no estaba el año pasado el año pasado teníamos ahí está pues por largo el polaco era más bien medio campo y no jugó mucho pero todos creíamos que la defensa se había reforzado bien porque estaba Paco Borrego estaba San Bruno Germán también fue central bien que hay mimbre para que la defensa sea la misma del año pasado o mejor pero yo creo que tú lo definiste antes del principio yo creo que hay mejor plantilla que el año pasado pero peor equipo claro el equipo no está todavía el equipo no está formado no existe un equipo el equipo evidentemente se ha adaptado al cambio de entrenador se está adaptando al cambio de entrenador pero es que el entrenador no ha tenido la posibilidad de mantener un once dos tres partidos seguidos porque ha tenido que estar retocando siempre por las lesiones por las expulsiones y por lo que sea lo bueno que ha tenido lo poco bueno que nos deja la jornada como bien decía también Manuel al principio es que nos quedamos en la misma posición decimos sexto y que el resto pues más o menos están igual que nosotros el Almería B también perdía en casa frente al Granada B caía el Córdoba B en casa frente al Sanluqueño que de pronto vuelve a ganar después de bastante tiempo y lo único que se escapa un poquito es el Sevilla Atlético un puntito arriba con el empate y el Atlético Sanluqueño se acerca pero bueno de los que ha ganado de los que podían ganar de abajo es el que menos miedo nos tendría que dar que ganase por lo menos pero que es curioso que cuando ganan todo o sea ganan el semestre no ganan todo cuando pierden pierden todo entonces la semana pasada creíamos que ganando 2-0 íbamos y ganan todo y ahora perdiendo ya nos metemos en descenso y todavía pierden todo porque tenemos que romper esa dinámica de que ganen todo y pierden todo ganando 2 o 3 partidos seguidos 2 o 3 partidos primero que ganar 1 yo prefiero ganar de 1-1 de hecho hablando de eso si el Sevilla llega a ganar lo comentábamos antes de entrar el Sevilla ahora mismo el Sevilla Atlético está con 26 puntos el Melilla es el que está inmediatamente arriba con 32 si le quitamos el punto al Melilla y le damos 2 al Sevilla Atlético estaría el Melilla con 31 el Sevilla Atlético con 28 ya prácticamente se hubiera ido un poco a la zona de de arriba y eso lo veis cuánto ganó 2 partidos seguidos claro ahí hay un tenemos un paquete diremos de de los torpes que ya el Sevilla Atlético está en el límite y es diremos la frontera yo no pondría la frontera con el Sevilla nos pondría con el Melilla también el Melilla va de capa caída Melilla está perdiendo va va hacia abajo el palo lo que sí la victoria está contra el Cádiz la ha venido de perla sí ahí ha dado un subidón una pena pero bueno creo que lo vamos a ver y mirando un poco a la siguiente jornada nos visita la olla líder solo ha perdido dos partidos lo único bueno que podemos mirar con respecto a a que viene el líder es a que los dos únicos partidos que ha perdido pues los ha perdido fuera de casa al menos contra Granada B y también contra Sevilla Atlético y que vienen a empatar uno a uno yo también lo he dicho yo espero que que sea digamos la la crisis de la olla y que bueno y que se termine el piezo nuestro hacia arriba que yo creo que el nuestro está el CAE porque yo creo que se está marcando ahí ya que el domingo bueno no se dio mucha suerte pero yo creo que el equipo le hace falta a eso y lo que estamos repitiendo continuamente le hace falta a eso dos victorias seguidas para coger esa dinámica de moral esa dinámica y esa seguridad y esa historia y bueno aquí se le puede ganar a cualquiera pues el domingo hay que borrarlo ya yo te lo tengo borrado ahora y si no esto ya es porque ya es tontería por muchas vueltas que se le dé ya no tiene nada que hacer yo pienso que estos partidos cuando pasa estas cosas por un accidente en Melilla le metieron 7 en Melilla quiere decir por haber metido 7 va a descender no va a descender por supuesto ni que es malo de todas maneras yo creo que el partido del domingo tiene muchos atractivos viene el líder un equipo de revelación que viene en las mismas condiciones que fuimos nosotros a muchos campos el año pasado como equipo de revelación que se está manteniendo ahí arriba que tiene mucha moral que evidentemente el estar en los puestos de cabeza te da esa moral y yo creo que es un partido con todos los atractivos para poder y además con la iniciativa que ha tenido la directiva de poner las entradas del fondo a 2 euros para que la gente pueda acudir porque me ha gustado mucho lo del eslogan del partido que la salvación empieza ya porque ya tenemos que concienciarnos que si antes estábamos con el equipo para que ascendiera para que jugara el play-off o para que en los play-offs de ascenso siempre hemos llenado el campo pues ahora hay que intentar ayudar al equipo para que salga de este bache una liguilla de 14 partidos perdón una liguilla de 14 partidos una liguilla de 14 partidos y sobre todo mirando hacia abajo no mirando hacia arriba como estábamos mirando el año pasado y yo creo que el momento clave puede ser incluso para los propios jugadores porque al ganar el domingo al líder le va a dar le va a subir la autoestima a los jugadores porque realmente es un equipo que ha perdido dos partidos nada más fuera y que está donde está y que seamos capaces de ganarle pues mira oye quieras que no eso va a servir para que se pueda encarar el partido de Albacete pues con otra con otra cara yo tengo mucha esperanza en que el domingo seamos capaces porque tampoco lo hacemos tan mal en casa quizás lo hacemos más mal fuera que en casa pero aquí hasta ahora no podemos quejarnos de los resultados que hemos tenido podríamos haber ganado alguno más que otro pero no cabe duda de que aquí somos un poquito más fuertes más luchadores y nos comprometemos más que quizás fuera yo planteo el partido como si fuera el primer partido de liga ¿no? claro y no mirar la clasificación ni nada viene la olla de Lorca bueno tenemos un problema porque la defensa no tenemos defensa pero bueno a ver pero mira a lo mejor descubrimos dos centrales el domingo quien sabe yo me imagino uno cual es ya que se ha optimista Iván es que es para todos y todas las paletas bueno a lo mejor hay que tirar de alguno del B no la Iván la ha hecho para el central yo no sé Alex Escobar ya está jugando llegó para la primera no sé si el man podrá jugar pero a lo mejor hay que tirar de alguno del B también se puede tirar o sea que no eso también había que mirar también porque los del B cuando ha jugado lo han hecho de él Valentino está haciendo muy bien me han hablado muy bien de él y Alex Escobar que se llevó un tiempo sin jugar desde que llegó ya ha empezado ahí con el B así que por lo menos tendrá un poquito en cuanto a los centrales aparte Paco Borrego como te comentabas que cree que ya va a entrar ¿no está en la semana? yo pienso yo lo veo y yo veo ya que tanto él como Germán digamos están corriendo ya están corriendo digamos allí haciendo ejercicio allí digamos ya yo pienso a mi modesto entender vuelvo a repetir técnicamente porque no soy yo el que tiene que decirlo yo tengo mucha esperanza de que Paco Borrego esta semana pueda estar en el grupo y pueda jugar el sábado y el otro central apostaba ahí por Iván Guerrero Pepe no se va a decir Jorge Herrero para central que le jugó con el Sanlucaño a mi me gusta más Iván Guerrero de central que Jorge en mi opinión hombre lo que sí es cierto es que si se juega la base de Iván Guerrero de central perdemos una base en el centro el campo es bastante importante y entonces bueno también la pierde con Jorge Herrero porque yo quizás ahora mismo en el momento como está ahora en el momento que está yo lo veo mucho mejor sí, sí, no está mejor pero creo que está mejor en el centro del campo Paco que es más efectivo ahora mismo para el equipo pienso yo no soy entrenador pienso que es más efectivo en el centro del campo que está recuperando más balones que está abriendo más brecha que centrar pero bueno y no hay otra cosa que tiene trabajito el que viene que no forzó amarilla o no le sacaron amarilla al final es el amigo Payarés la gente no va a tener ganas de verlo por aquí ¿se ha venido? viene, viene con nueve goles viene nueve bueno cuatro veces más que no que no juegue mucho y que no marque porque eso suele pasar pero bueno además es lo clásico cuando viene un jugador que ha estado aquí siempre juega mejor sí, parece que ese día tiene la luz que le faltó durante toda la temporada cuando hay que estado aquí pero esperemos que no la tenga porque claro tampoco es Messi ni es Ronaldo ni es nadie lo conocemos y sabemos cómo es que lo que sí seguimos siendo es de los el segundo el arroyo y nosotros que no hemos ganado fuera todavía y la verdad que uno va a todo sitio y dice a ver a ver si nos toca a ver si nos toca porque dice ya nos toca ganar que va pues nada esperaremos un poquito más hablando de arroyo el arroyo se tiene que enfrentar con la roda fuera por cierto y lo que nos hace esto saber claro es que ganando adelantamos a alguno porque el arroyo y la roda los dos están por encima solo un punto me parece sí los dos están solo un punto con el empate o con la victoria dentro de cualquiera de los dos claro pues fíjate 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 que después vamos a Albacete y viene el arroyo o sea que si el damnificado fuese el arroyo imagínate si después pudiéramos sacarle tres puntos más aquí teníamos el plus este ¿sale? a lo que me refiero es que bueno puede ser una buena motivación no es el hecho de saber que con ganar por lo menos ya va a subir un puesto yo creo que la motivación tiene que tener los jugadores de salvar la categoría ya de que bueno de que una directiva que creo que está haciendo un trabajo bastante importante uno de los pocos equipos que están cobrando al día en la segunda vez que no se le tiene ninguna deuda ayer nos decía el vicepresidente de Lucena que le deben un mes y medio a los jugadores y eso no se nota nunca en el campo evidentemente pero yo pienso que un plus más tienen que dar los jugadores porque si se quieren quedar aquí el año que viene tendrán que estar en segunda vez si nosotros estamos en tercera evidentemente pues la mitad de ellos no van a estar lógicamente no habrá que replantear claro y habrá que replantearse la situación pero creo que ellos tienen que ser los primeros interesados y lo que tenemos que hacer es una refuerza entre todos entre la directiva entre la ficción y los jugadores y sobre todo los jugadores batirse el cobre que no podamos salir nosotros de un campo nunca con la cabeza agachada que se hayan dejado hasta la última gota de su sangre allí luchando aunque hayan perdido lo hayan metido cuatro pero que por lo menos digamos oye como se decía últimamente han sudado la camiseta pues eso es lo que esperamos para el sábado a las seis y media ya lo saben vamos a tener el enfrentamiento en frente a la Llorca vamos a ir cerrando antes de marcharnos siempre acostumbramos a hacer la quiniela pocas veces hemos acertado acerto Salva creo contra el palo lo demás pues bueno esta temporada como siempre lo estamos a favor no es más complicado pero ¿os atreveréis a decir una quiniela un resultado para el sábado para empezar a salir de abajo Paco? pues el mismo resultado que nos ha venido dando últimamente dos uno dos uno yo quiero que no nos meta ningún gol prefiero un uno cero no pero la olla es raro que no marque goles pero aquí no va a marcar si marca prefiero que no sea pues dos uno por aquí Paco uno cero Manuel ¿por qué no nos marquen gozo de todo? no por ganar no por qué no nos marquen si nos meten cuatro y metemos cinco vale por ganar por ganar hombre hay que ser realista ojalá me equivoque y haga el equipo un partido hace y meta cuatro goles pero no estamos para tirar cohetes y decir que somos capaces de golear a cualquier equipo y menos al líder entonces ya sería vamos porque habrá una parte de suerte y habrá una parte de casualidad pero el equipo de la olla tiene que tener algo para estar donde está yo el resultado que más me gusta y que más me emociona siempre el 2 a 0 el 1 a 0 que te da la esperanza y el 2 a 0 que da la puntilla al equipo con el 2 a 0 con ese 2 a 0 ascendimos a segunda vez 2 a 0 y que sea tarde no se metan muy pronto no 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 con tranquilidad con tranquilidad con tranquilidad no sé es un dato que no te si metemos segundo y que pite el final el árbitro que nos toca no te lo he comentado antes es Hernández Maezo Hernández Maezo con el extremeño nos ha pitado este año con el Tudelano con el Tudelano yo sabía que cuando diera el nombre del árbitro a mí no me a mí no me ha desagradado jugamos a porro y tal para el final ese gol injusto en la prolongación sin haberlo en un equipo que se cerró de minuto uno hasta el final aquel partido fue la suerte que tuvo el Tudelano que llegó una vez fuerte y marcó a mí no me ha desagradado y ahora tú experimentabas en la categoría ya ya unos cuantos años en la categoría y bueno a mí no me ha desagradado a mí no me ha desagradado este alumbramiento pues a ver el sábado hoy también nos favorece no la arbitra sino el hecho de que sea bueno aunque sea pues muchas gracias a todos por habernos acompañado la semana que viene volvemos con más y esperamos contándole pues un día una tertulia más alegre que la de hoy nos despedimos desde Hondaluz La Isla y Radio La Isla y Radio La Isla Gracias.